La distinción fue por estar motorizado, un producto innovador que es pensado para niños con discapacidad de motrices, que permite por un lado rehabilitar, pero por otro lado darle movilidad y autonomía en igualdad de condiciones frente al resto, permitiéndole al niño, al usuario, que pueda moverse parado de la parte de los demás. Qué bueno. Tenemos que destacar que sos egresado de UNER. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Vivo en Paraná. La empresa está ubicada en Oro Verde, cerquita de la ciudad de Paraná. Y llevamos adelante esta empresa Gizmo, que así se llama el nombre de la empresa, que se fundó en el año 2019, y que nació con un proyecto final de carrera para dar solución y mejorar la calidad de vida a Facu, en la fotito que acaban de pasar. Facu es el hijo de Gabriela, una profesora que yo tuve en la facultad, nació con atrofia muscular espinal, y bueno, este producto fue pensado para él. Nosotros ya... Sí, 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 continúa. Sí, ya hemos hablado, pero bueno, dado el caso de éxito de ese video que están viendo ahora, se empezó a replicar en las redes sociales de una manera increíble, y así hemos llegado a países que jamás lo hubiéramos pensado. Claro, sí, eso iba a decir que nosotros ya conocemos tu trabajo, un poco de tu historia, pero queríamos dar a conocer también a los televidentes, quienes por ahí no tenían contacto con esta creación, esta distinción. Pero ¿por qué se da desde allí, desde Massachusetts? El Instituto de Massachusetts tiene varios programas de reconocimiento a nivel global, y particularmente tiene un programa de reconocimiento a jóvenes con talento de Latinoamérica. Particularmente una de las revistas más importantes es la que ahora me está dando esta instinción, junto a otros cinco argentinos, y bueno, particularmente ahora estoy viajando al evento de premiación en Lima, Perú. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones por eso. ¿Qué significa para vos tener este reconocimiento internacional? No, yo no lo veo en algo personal, yo lo veo en algo grupal, y digamos como equipo, las personas no pueden lograr cosas solos. Eso es principal, a mí hay un equipo que me respalda, que me acompaña ya hace varios años, y eso ha hecho que hoy en día Gizmov sea reconocido a nivel internacional. Acabo de venir, la semana pasada estuve en un evento organizado por Naciones Unidas, nos invitaron a Emiratos Árabes, y estuvimos mostrando al mundo lo que hacemos desde Oro Verde. Claro, sí, increíble. Entonces, eso es lo más importante, como así también esta nota, que podamos mostrarle a gente que tal vez no conoce lo que se desarrolla desde un pequeño rincón del país, desde el interior, y que gracias al trabajo y el esfuerzo que hacemos día a día, las obras sociales cubren el 100% de todo el equipamiento que fabricamos, en pos de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz. Realmente es un logro increíble el que con la dedicación, con el estudio y el trabajo, llevan ustedes adelante. En esta oportunidad decías, bueno, acabas de volver y ya te vas de nuevo a esta premiación, ¿qué significa el intercambio entre ingenieros de diferentes partes del mundo? ¿De qué se habla? ¿Qué charlan? ¿Hablan de innovación? ¿Hablan de materiales? ¿Cuál es el tema en común en esos encuentros? Particularmente de estrategias en la forma en que se puede escalar y ayudar a más personas. Particularmente lo que nosotros hacemos es muy visible, ¿no? Ayudamos a niños, adolescentes, adultos con discapacidad motriz, pero con las personas con las cuales te encontrás alrededor, no todos están enfocados en salud. Hay muchos en diferentes áreas, en diferentes temáticas, pero las estrategias, la forma de pensar en cómo ampliar lo que uno hace de diferentes rincones en el mundo para ayudar a cada vez y generar más impacto, eso sí es algo común y es una de las cuestiones que más se evalúan.